Pero es que mira, güey, si nos vamos al tema del Suchi, tu Suchi es una mamada, güey, no es Suchi, pues, es el niño jetón, le digo yo. Es el niño jetón. Sí, anda mucho con los jetones, ¿verdad? Sí, sí. Es que siento que el niño, güey, como que ahorita trae la pila que a mí me hubiera gustado que trajeran el squad, güey. Pues los niños aprenden de lo que ven. Y, pues, si el niño ve violencia, va a crecer siendo violento. Es que, güey, uno crece viendo películas que le dieron miedo, pero yo he visto películas ahorita que me daban miedo de morir. Y digo, ¿por qué me daba miedo esa madre, güey? Por ejemplo, ahorita veo Chucky, güey. Le empito las marcas. Contratarlo sería como que, pues, es un arma de dos filos, ¿no? Este, te voy a contratar, vas a decir lo que tú quieras. Pero si dice un comentario bueno, pues, te vas en grande, ¿no? El pedo es que él ya se alejó, güey. No le interesa. No, no, o sea, él... Sea bueno o malo, no le interesa. Él a todas las marcas en este momento le está diciendo que no. Sí, quiero irme por otra corriente. Pero igual, este, no dejar los videos del rancho. También creo que es un buen contenido, güey. Pero creo que es un contenido que también abres un chingo la puerta al hate, güey. ¿Cuál es el hate que más te llega, güey? El hate que más me llega. Con el que más peleas. Güey, güey, es que casi no me llega, güey. Ah, ya me... No, la neta. La neta casi no me llega, pero... Hay gente que me sigue tachando de que tú quien, m***a, te crees y la verga que... A mí hay un vato, güey. Que siempre me comenta, güey. Y lo dejo, güey, porque me da risa lo que dice, güey. ¿Cuándo te costó el sushi a ti empezarlo? Yo le metí como ocho mil pesos, güey. Al principio, principio. Al principio como ocho mil pesos. ¿Y para qué te alcanzó? ¿Qué rollo, Miguel Axe? ¿Qué rollo, güey? ¿Qué rollo, compa Miguel Axe? Pues aquí es reportándonos, güey. A la invitación que nos hiciste el día de hoy. Hace mucho que no graba contigo. Para mi canal. Para... Es cierto, güey. O sea, ya había estado grabando dos, tres cosillas para tu canal. Pero nunca... ¿Cuánto tenía ya, güey? Para tu canal, güey. Se me hace desde la broma que nos hiciste en el campamento, güey. Cuando vienes ya, compa, güey. Eso tiene un chingo, güey. Sí, güey. Pues desde el... ¿Desde el año pasado? En octubre del año pasado. No mames, ¿eh? Más o menos, yo digo que sí. Sí me ha alejado un b*** de las redes. ¿Una rolita que te guste, güey? Pues la yacla, güey. ¿La yacla cuál es? La de Lamberto Quintero, güey. ¿No te la sabes? A ver, empiésala. Dice... Un día 28 de enero. ¿Cómo me hiera esa fecha a Don Lamberto Quintero? Los seguí una camioneta y van con rumbo al salado. Nomás. A dar una vuelta. Iba a pasear el viejo no. Iba a pasear nomás. Y valió bien. Pues bueno, raza. Vamos a comenzar con este capítulo con invitado. El día de hoy tenemos al compa Miguel Ax. Así es que vámonos. Comenzamos. Salud. Salud. La ricera. Pues bueno, raza. Bienvenidos a este nuevo capítulo con invitado. Invitado especial el día de hoy, Miguel Ax. Primero, muchas gracias, Gallo, por caerle acá. Por segunda vez. Por segunda vez, viejo. Que hay raza que no sabe, raza que sí sabe. Pero, pues, Miguel Ax, de hecho, fuiste de los primeros, güey. Fui como en el tercero, creo. Más o menos. Sí, más o menos. Sí, creo que fue como el tercero. Pero, pues, había un rollo antes, raza. Cuando yo hice este canal, este proyecto del podcast. Hice un canal. Y ese canal como que le pasó un shadow banning, güey. Lo que llaman así, ¿no? No sé si has escuchado hablar del término ese. Creo que sí. Que, pues, con tu canal fue. Bueno, me tocó escuchar que, pues, subías cosas y no jalaba. Pero así, o sea, se fue, se fue a la mía. No, no, no fue como que, ah, este video no jaló. Porque tú sabes que a veces videos jalan, videos no jalan. Ninguno. Pero esa madre, güey, ya era de que, por ejemplo, el podcast contigo, con el Rush que había hecho con el Chai. Este, podcast que había hecho, pues, tenían de que 30, 40 mil visitas, me acuerdo, en ese entonces. Pero un canal nuevo, o sea, eran buenas vistas. Sí, sí, sí. Pero recuerdo que subí el del, de acuerdo con el del niño fue, cuando grabé con el niño. Que grabó en truzas. Sí, pero, pero, no sé, ya no sé si fue eso, pero no, pero, pero, güey. 700 vistas en dos días. No, no, güey. Es increíble, pues. 700 vistas de un canal, así, en una hora. Y lo, lo quité y lo volví a resubir. Y creo que le saqué la cuenta, así en dos horas, 35 vistas, güey. Esa era una, o sea, claro que era una mamada, güey. Ya no era de que no jalaran, pues. No era de que el video no servía, ¿no? Sí, entonces después dije, bueno, a lo mejor es el video, no sé, bueno. Me grabé yo haciendo una prueba, me acuerdo. Una prueba de, ah, raza, estoy grabando esta prueba para ver si, la, 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 la. Entonces discursí ahí, lo subí. Igual, 30, 40 vistas en dos horas, güey. Dije yo, no, pues, ya esta madre se fue al hoyo, güey. No quiero. Se fue, se fue a la chingada y, pues, ese canal lo tuve que borrar. Ya tenía como unos 15, 20 mil suscriptores, más o menos, cuando lo borré. Y después los empecé a subir a mi, a mi canal de Tripeando con Watsi, güey. Pero el tuyo, pues, quedó en el primer canal, pues, en el que se fue al hoyo. Y se fue para ver. Y la verdad era un podcast que a mí en lo personal me gustaba mucho, güey. Porque, pues, siempre el primero como que tiene más de dónde sacar, pues, porque. Para empezar, también creo que era tu primera vez en un podcast, güey. Sí, güey, esta, no, pues, la tercera, güey. La tercera, ¿a dónde más has ido? No, me fui al Smokehouse la semana pasada, nada más. ¿Y quemaste motito o no? No. No, te animaste. Es que, ya ves que ese Halle no es en el, no es en el programa. Es en, es antes, según. Sí, güey. Este, lo que pasa es que yo no quería oler, güey. No quería oler porque a mi, a mi novia le hace daño. Ah, ok. El olor a marihuana. Pues, te hubiera puesto perfume ya. Pero, yo creo que, yo me acuerdo que cuando fui al Smokehouse, yo fui el primer invitado que fumó, güey. Y ellos me dijeron que, 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 ellos sí, ellos sí fumaban siempre. Pero me dijeron que de todos los que había habido, no había habido ninguno que se animara a fumar con ellos. Y yo me animé, porque la neta, a mí la mota no me genera un efecto como el que platican, pues. Ajá. Yo escucho que platican que la mota, que está bien perra, que esto y que lo otro. Que un viajezón y la madre, no, tú no, te relaja o qué te hace. Sí, pero es todo, pues, o sea, más, o sea, no es un, no es un, no es un efecto el cual yo diga, a huevo, quiero volver a, a probarlo. Pues, no, o sea, si se da la ocasión, jalo. Ah, está bien. Pero no lo ando, no lo ando provocando ni nada porque no, es como si anduviera así con tres cervecitas. Como un tabaquillo de peda. Sí, así es que. Me relaja. Y ya he fumado de un chingo de cosas, quién sabe. Igual el café, no sé qué, te genera efecto el café a ti. No. Porque hay gente que también de que, no, yo no me puedo tomar un café en la noche porque no duermo. No duermo. No, no, no es como que yo... O sea, a mí me genera una adicción. Ajá. ¿Y a ti? Podría ser más por ahí. Más que nada por el azúcar, yo podría decir que por el café. Ah, que le eches azúcar. Sí. ¿Y le echas mucho azúcar o no? Sí. Sí. Entonces, ¿te gusta el azúcar, no el café? Sí, el azúcar, el café. Sí, porque a mí me... Pues una adicción sí tengo por estar como con el sabor, güey. Y ahí como que siempre traigo ganas de tener el sabor del café. Ya me hice bien adicto. No, yo cuando pienso en café, pienso en dulce, güey. Caramelo, güey. Ese es el dulce, güey. Entonces, y la adicción al azúcar está bien cabrona, güey. O sea, cada vez vas subiendo el nivel, güey, de que casi todas las cosas las quieres como dulces, pues, bebidas. Y está cabrón la adicción al azúcar, está bien fuerte, güey. No sé si sabías, pero es una adicción, pues. Sí, sí, a huevo. El azúcar es de las más peligrosas, ¿no? Es una droga, de hecho. Pero, pues, legal. Legal. Así que, pues, bueno. Si hubiera estado comercializado antes, ya sea, pues, otro tipo de droga, a lo mejor fuera legal, ¿no? Y drogas ilegales, aprobado. Es nada más la marihuana. Nada más la marihuana. Nada más. Pues, bueno, raza. El día de hoy vamos a ver de qué platicamos el Miguel Ax y yo aquí. Hay mucha gente que lo estuvo pidiendo. Que otra vez, qué rollo, invita a Miguel Ax. Porque constantemente sales en la plática de nosotros, güey. De hecho, del squat creo que eres el que más sabe a la plática. A veces el chay. El niño es el que menos sabe a la plática. A veces sale el chay. Tú. Con el rush, pues. Sí, 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 sí. Con el rush, porque a veces hablamos del squat, pues, de cosas que tienen que ver con nosotros. Y la raza te ha estado pidiendo, pues, que te invitemos. Aparte porque no has estado en un Chupipodcast con el squat, güey. ¿Te acuerdas que lo hicimos? Pues, ¿cuántos van Chupipodcast? ¿Dos o uno? Chupipodcast van uno nomás. Uno nada más, ¿no? El de diciembre, el primero. El primero, con el que nació ese... El Chupipodcast. Ajá, el Chupipodcast. Que ese día tú ibas a venir, pero no fuiste a tomar fotos. Yo tuve una boda. Tuve... Fui a trabajar, ¿no? Fue como que fuera invitado, ¿no? Fue por trabajo, más que nada. Y la neta, estuvo perro, güey. Y, pues, sí tengo ganas de hacer otro, pero que ahora sí estemos completos, pues, todos. Y ojalá, ojalá que se dé. Y que compa mi relax ese día sí pueda. Pero, pues, bueno, orgallo. Para la raza que no te llegue a conocer. Que a veces es raro porque, la neta, la gente que ve nuestros podcasts así de nosotros, o sea, de los squads, que ahí siempre es bien fan, pues, es como que... Ah, ya sé quién es, a la verga. ¿Para qué me dicen? Pues, ahí, pareciéndote ahí con la raza, güey. Este, pues, a mí me dicen el Miguel Hatz, pero mi nombre es Enrique. No, no, pero, pues, me llamo Miguel, güey. Este, me llamo Miguel, este, pues, soy un morro que viene al salado, güey. Este, que, pues, vino para acá, los conocí a ustedes, empezó este mundo de YouTube. Luego se volvió para el rancho. Luego volvió otra vez para acá y acá andamos otra vez. Y, pues, pues, grabando, güey. Te has ganado el apodo de un camerino, güey, entre nosotros, güey. Un camerino. Sí, lo he escuchado, que es más que nada el rancho, que me dice. Ah, don cambio, don cambio. Don camerino, porque, pues, abrió un negocio de sushi. Eh, chambe ahí con lo del sushi. También tiene la fotografía. Entonces, siempre decimos, no, güey, pues, que Miguel es don camerino, viejo. Tiene que tener todos los negocios, a verga. Y ahora que ya, ya tiene en puerta un nuevo, un nuevo miembro de familia. Un nuevo miembro de familia, pues, hay que chambearle más. ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo, cómo vas con eso? Con eso, pues, va todo tranquilo. Va, va tranquilo. Pues, todavía no sabemos qué va a hacer, si niño o niña estamos esperando. Y, pues, haciendo planes ya, ya de familia. Este, viendo, pues, cómo conseguir una casita, pues, un cartoncito o algo para taparnos ahí en las noches. ¿Te gustaría vivir aquí en Culiacán? Sí. Sí, pues, aquí ya está el negocio, güey. Y nunca, nunca, te da igual, esto es una pregunta del tema anterior, te da igual si es niño o niña. No, 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 no. O tienes como, ay, como ya tienes una niña, que digas tú, no, pues, ahora me gustaría ver cómo es el rollo teniendo un niño. No, pues, obvio que sí me gustaría, ¿no? Pero, pero, lo que nazca, pues, a mí me da completamente, pues, igual. Ok, yo, la verdad, yo quiero un niño. Yo quiero un niño. No, y no va a tener... ¿Y cuándo, cuándo le hace la lucha? La lucha se la hago todos los días. Sí, sí, pero la lucha, pero, pues... La lucha bien, ajá. Estamos haciendo la pura tarea sin presentar, pues. Simón. Para la raza, ¿qué es lo más difícil de ser papá, güey? Ya que tienes tú la experiencia, güey. Lo más difícil de ser papá, güey. Pues... Procurar que tu niño esté bien, que esté feliz, que tenga, pues, las comodidades necesarias. Sin llegar al extremo de malcredar al niño. Es como un tema bien complicado eso de que, este, le estoy dando, pero le estoy dando lo suficiente como para que tenga una buena crianza. O no le doy lo suficiente como para estar agradecido. Es como que hay un rollo ahí de... Como buscar el equilibrio. Buscar un equilibrio entre, pues, darle todo lo necesario e igual que aprenda a ser independiente, pues. Pero, por ejemplo, en el tema de... ¿Cómo te puedo decir? O sea, yo nunca he sido papá, pues. Entonces, no me estoy buscando las palabras de cómo aplicarme. Eso que me dijiste, lo escucho como muy general, güey. Como, ah, lo más difícil es para mí procurar que el niño esté bien. O sea, que la criatura esté bien. Pero así que tú digas, en lo personal. Porque eso puede ser muy general para la gente, pues. A la raza puede decir, ah, sí, cierto. Pero en lo personal, para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de ser padre? Así como que digas, yo he tenido dificultades con algún tema en específico. Pues yo digo que mi dificultad más grande y lo que me podría a mí, pues, causar un remordimiento. Es de que mi niña siempre, toda su vida va a estar extrañando ya sea a su mamá o a su papá. Porque, pues, si no saben, pues, no estamos juntos y su mamá y yo no estamos juntos, ¿no? Y, pues, vive lejos. Entonces, si está con su mamá, está extrañando aquí. Está extrañando a su papá. Y si está conmigo, pues, está extrañando a su mamá. Y, pues, sí me toca verla a veces de que, pues, ella platica de que, pues, ya, ya me quiero ir. Ya extraño a mi mamá. O que me marca, ya, papi, ¿cuándo vas a venir por mí? O sea, está así como que jugando con ese sentimiento de pimponear el extrañar, pues, en diferentes... Y, pero supongo que de algún... Tú morrías, siento que es bien inteligente, güey. O sea, siento que es trucha, güey. Y como que sí entiende el trip, pues, ¿me explico? O sea, no sé, pero ya me dirás tú si entiende todo el trip ese, pues. Sí, sí lo entiende. Pero, pues, este, si hay un miedo de que crezca y, pues, tenga como ese reproche. Ajá. Si tenga ese reproche, pues, nosotros, pues, tratamos de explicarle, pues, de que tanto su papá como su mamá, pues, ya tienen su familia, ya tienen su trabajo. Y que es mejor que no estemos bien, ¿no? Y hasta ella misma lo dice, ¿no? De que, pues, su papá y su mamá no están juntos porque no se entendieron. Es la respuesta. Es una respuesta... Para una niña es una respuesta bien madura, pues. O sea, por ejemplo, antes, no sé si te acuerdas o no sé si te tocó. Pero antes los matrimonios duraban por ese miedo, güey. Por el rollo de los hijos, pues, de que no vamos a separarnos porque ya tenemos un hijo. Pues, aunque el matrimonio ya estuviera así para el arrastre. Para el arrastre, sí, sí. De que no se separaban porque ya tenían un hijo. Entonces, la neta, no sabes si eso es lo mejor para el hijo porque, al final de cuentas, puede que el hijo crezca viendo a los papás pelear. Y eso puede terminar siendo peor, güey. Puede terminar siendo más perjudicial. Puede causar más traumas y, pues, que los niños aprenden de lo que ven. Y, pues, si el niño ve violencia, va a crecer siendo violento. Pues, bueno, raza, ahí está Miguel Lax con la experiencia siendo padre, güey. Pues, ojalá que en esta nueva etapa, güey, pues, ya la conoces. Ya por lo menos traes una experiencia, güey. Ya traes una experiencia ahí. Ya no te van a agarrar tan verde. Y qué chingón, güey. Que ya estés, o sea, qué chingón. Que ya estés esperando a otro nuevo hijo. Y qué perro que ya tienes la experiencia también, pues, de... De ser papá. Sí. Que yo creo que, de todas maneras, nunca se termina de aprender, güey. No, jamás, güey. De ser papá, siempre va a ser como que un nuevo reto, güey. Y todos los días son experiencias nuevas que se viven. Que se viven con ellos. Y qué rollo, güey. Cómo te ha ido en el... O sea, ya no eres... Sigues siendo un tipo de rancho, ya no. Este, pues... Pues, ese es el eslogan, ¿no? Cuando no lo... A veces que no lo digo en videos porque, pues, no estoy grabando en el rancho. Y me dicen, ay, qué rollo, te faltó eso decir. Un tipo de rancho, pero... A veces que no lo dices. Sí, cuando digo, no, pues, esto no tiene nada que ver con el rancho, este video. Y, pues, no lo digo. Y a veces que me ponen los comentarios. Pero es que, según yo, últimamente... No sé, tiempo, no sé. Pero últimamente ya no has grabado tanto en el rancho. Pues, obviamente, seguramente es porque ya no vives allá. Porque ya no estoy allá. Exactamente. ¿Y cuál es tu estrategia ahora? ¿Cómo has pensado las cosas? ¿Cómo quieres llevar el camino? ¿Si realmente quieres retomar eso? ¿O quieres hacer otra...? Sí, quiero irme por otra corriente. Pero igual, este, no dejar los videos del rancho. Si salen videos, este, como por ejemplo, el de las empanadas. ¿Qué año con...? Eso es una vez al año, güey. ¿Qué se hace? Una vez al año. Como, por ejemplo, ese video, pues... Siempre es algo muy emblemático de mi canal. Y es algo que quiero seguir haciendo. Y cosas así que salgan, de repente, que yo vi interesantes... Pues, sí me gustaría seguir haciéndolas. Pero sí quiero seguir con un rollo más de... Más informativo. Este, como ese tipo de videos. ¿Nunca viste los... Meatbusters? No, no me suena. A lo mejor sí, pero no. Que... Cazadores de mitos se llama. Sí, creo que sí. Como que comparaban cosas, viendo si productos eran iguales. Pero yo... O sea, por eso fue el video que me invitaste, más o menos. Fue el video que te invitaste a la gasolina. Así es. O sea, más o menos por ahí va la línea, pues. Más informativos. Más informativos. Son sobre cosas comerciales muy generales, pues. Que a lo mejor pueden decir... De este... ¿Cuánto vale un café y cuánto vale otro? Pues, tú siempre vas a tener ese morbo de que... A ver, ¿cuál me sale más barato? Pero también, ¿cuál es mejor? Pero también... O si es mejor o no. O si es mejor o no. Si vale la pena gastar dos, tres pesitos más en uno que en el otro. En base a experiencia, sabor, calidad y todo eso. También creo que es un buen contenido, güey. Pero creo que es un contenido que también... Abres un chingo la puerta al hate, güey. O al... Sí, porque das tu opinión. Porque estás opinando sobre algún producto o servicio... Que... O puede ser de nicho o puede ser general. Pero siempre va a haber gente que te va a decir que eres un pendejo, güey. Sí, sí, sí. O sea, de que... Ahora ya habló el ingeniero en café y la verdad. Ya habló el licenciado en gasolinera. Sí, porque no tienes... Como que... Pues no eres ingeniero en eso. No eres experto, pues. No eres experto. Solo... O sea, hay que... Yo creo que ahí el tema es como buscar la clave, güey. De hacerle entender a la gente que eres un pendejo más. Sí. Como todos, pues. Pero estás dando tu opinión. Porque al final de cuentas, pues no vas a poder ser experto en todos los pinches temas de los que hables, pues. O sea, porque no... No... No se puede para empezar. Pues no se podría. Entonces, sí. Sí está perro, te digo. Pero para no abrir tanto esa puerta al hate, sí hay que como dejarle... Dejarle en específicos. Yo soy un simple mortal que viene a, pues, a probar y a decir qué le gusta. No es... No significa que eso sea la realidad. O que a ti te tenga que gustar lo que a mí me gusta o no gustar lo que a mí no me gusta. Si cuando te metes en un tema, güey, que le sabes o que por lo menos estás más metido, más interesado, güey. Das tu opinión, güey. Y te llegan a dejar un... Por ejemplo, a mí, con los tenis. Y aún así tengo que seguir dejando en claro que soy un aficionado, pues. Que no soy un experto. Que me gustan un chingo, sí. Que investigo un poco, que me gusta la cultura, que leo sobre eso, sí. Pero aún así, güey, hay gente que me sigue tachando de que tú, ¿quién m***a te crees? Y la verga, que... A mí hay un vato, güey, que siempre me comenta, güey. Y lo dejo, güey, porque me da risa lo que dice, güey. Y a veces le he contestado de que... Bueno, para empezar me dice siempre de que ni sabes hacer sushi. Pinche taco de arroz y que no sé qué es. Eso no es sushi. Y ya yo le pongo, pues, ven y enséñame, güey, a hacer sushi, güey. Para ver cómo se hace el sushi en realidad. Pues, porque, pues, yo, para mí me conviene aprender qué es lo que tú sabes. O si traes algo mejor, pues, enséñame, no más me critiques, ¿no? Pero siempre, siempre que subo algo de sushi, se me pone así de espanyol. Pero si ser una persona real, o sea, ¿tú cómo ves? Pues, dice, me ha puesto él que él es chef y que tiene un restaurante y que eso no es sushi. Que no se hace así, que nada que ver. Pero, por ejemplo, uno a veces se da cuenta, o sea, nos logra intuir si es un c***o que ni al caso. Ajá. O si es una persona que es un adulto. No, según, parece ser que sí es una persona que sabe de sushi, ¿no? Pero, pues, yo, en mis videos... Pero es que, mira, güey, si nos vamos al tema del sushi, en Culiacán no es sushi, ¿no? No, no es sushi. Es sushi. Simón, o sea, si el vato te está criticando desde el punto donde que no es sushi japonés, pues, no es sushi japonés, güey. No es sushi japonés, no. Y es algo que siempre hemos dicho, de que, pues, no tiene nada que ver con el sushi tradicional. Mi sushi no tiene nada que ver. Ajá. Entonces, a lo mejor el vato puede que sea chef de comida japonesa. Y sí, a lo mejor tu sushi es una mamada, güey. No es sushi, pues. Te está comparando desde un punto donde no hay comparativa, por así decirlo. Ya así, si el vato es dueño de un sushi de una carreta y si te parte el culo, pues, que te enseñe como dices tú, pues. Pues, sí. Que me enseñe. Si trae algo que aportar, pues, bienvenido sea. ¿Y ese rollo del sushi, güey? ¿Qué rollo? ¿Sabes que hay gente que piensa que el sushi tiene poquito tiempo? Que yo... Pues, supongo que la mayoría o gran parte, güey. Sí, la gran mayoría piensa que yo empecé con el sushi cuando me vine y lo puse Culiacán. Pero si te acuerdas, güey, que más o menos yo empecé con mi sushi más o menos al mismo tiempo que tú empezaste YouTube. No me acuerdo, por lo mejor tú sí te acuerdas. Sí, no te acuerdas que fuiste al Salado, que te ayudé a hacer las fotos para la intro que tenías, que ibas caminando en una ciudad. Que en el Salado te tomé las fotos. Yo tenía como dos, tres meses, güey, de haber empezado con el sushi. Verga, güey, yo no me acordaba desde que... O sea, me acuerdo de esa intro, pero no me acordaba que habían sido en el Salado, güey. Sí, fue en el Salado que terminamos las fotos y ya fuiste a comerte un sushi ahí conmigo. Sí, 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 sí. Entonces, tiene más o menos lo mismo que tienes tú en YouTube. Y ya se llamaba palzuchi. Así desde el principio. Ya se llamaba palzuchi al principio, se llamó palzuchi. Pero, por ejemplo, la gente, como te digo, puede pensar eso, güey, porque pues obviamente lo conocieron o una de dos. O cuando lo pusiste en Culiacán o cuando nosotros lo empezamos a sacar en los videos, güey. Empezamos a grabar. Que cuando nosotros lo empezamos a sacar en los videos, según yo, si no mal recuerdo, la primera vez que el sushi apareció, pues, fue por allá en el 2018, 19, güey. De las primeras veces que apareció, pues, en videos. Y eso ya tenía tres, cuatro años jalando, pues. Sí, ya tenía rato yo. Entonces, a lo mejor por eso la raza piensa que... Que tiene poco, ¿no? Que tiene poco. Y se sorprende así de que, no, pues, tiene como nueve años el sushi. Le digo, ¿qué dicen? Sí, es lo que tiene más o menos. Pero, ¿cómo fue el tema? La raza muchas veces me pregunta, güey, de que... Me dice, llévate a Miguel Axe. Queremos que aplique más o menos cuál es el proceso de abrir un sushi. O un negocio, pues. O por qué yo no he abierto un negocio. Hablando físicamente, pues. Ajá. Ahí si quieres compartir un poquito cuál es el proceso. ¿Qué es la chinga? ¿Qué no es la chinga? ¿Qué es lo fácil? ¿Qué es lo difícil? Pues, primero que nada, este, debes de saber bien cuál es el producto que vas a vender. Ajá. Debes de saber los procesos para lograr el producto que vas a vender. ¿Qué cosas necesitas para hacer ese producto? Si vas a hacer tortillas, ¿qué ocupas? ¿No? Pues, un cajete. Una señora que haga las tortillas. Pues, ocupas empleados, ¿no? También. Y, ok. ¿Cuánto me cuesta empezar? No hacer algo grande. Empezar. Este, pues, me cuesta cinco mil pesos. ¿Cuánto te costó el sushi a ti empezarlo? Yo le metí como ocho mil pesos. A principio, principio. A principio como ocho mil pesos. ¿Y para qué te alcanzó? Me alcanzó, este, una tía me prestó una freidora. Yo con, eh, un tío me prestó una carreta. O sea, eso no lo estás contemplando dentro de los ocho mil. No, no. Un tío me prestó una carreta. Este, mi papá tenía que cuchillos, cosas así. Porque, pues, siempre se ha dedicado a la comida. Eh, yo compré unos aparatitos para meter los ingredientes. Así, básicos. Compré, qué casos. Una tía me prestó un refri, güey, de la Santa Mónica. Ajá. Y así, más que nada, fue comprar losa y surtirme y comprar unas mesitas. Unas mesitas y unas sillas. Fue lo principal. Porque me fueron prestando cosas y ya fue con lo que yo empecé. ¿Eso fue al principio, al principio, al principio? Sí, al principio, la primera semana. La primera semana. Hubo trabas ahí. O sea, ¿qué tal te fue? Es que yo recuerdo cuando yo abrí mi primer negocio de ropa fue un fracaso, la verdad. O sea, ¿sí fue un éxito o fue un fracaso? Sí, fue un éxito. Fue un éxito ese. Pues, ya había un sushi antes ahí en el salado y todavía está. Todavía está ese sushi. Y, pero sí empezó a llegar gente. Pues, este, yo, pues, les di como un espacio más grande para que fueran a cenar. Fue como una opción más porque nada más había que tacos, que gorditas, cosas así. Pues, ya fue una opción como para los jóvenes dónde ir a cenar, pues. Entonces, sí, me llevó bastante gente. Y sí, iban jóvenes a comer y así. ¿Y por qué sushi, güey? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál fue el diferenciador para ti? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no fueron tacos o hamburguesas? Sí, gorditas, hamburguesas, hot dogs. Porque la idea no fue mía, güey. Me lo ofrecieron. Bueno, este, yo tengo una tía aquí en Culiacán que, pues, ahorita ella también tiene un sushi con mi nombre. Entonces, ella me dice, ¿por qué no te vienes aquí un mes? Me dijo, aprendes y vas y pones un alzalado. ¿Y fuiste? ¿Y fui? O sea, ¿y aprendiste? Me enseñé, me enseñaron todos los procesos, cómo hacer toda la producción, cómo hacer sushi, armar, todo eso. Y, pues, ya... Eso, ¿qué tanto... O sea, cuando aprendiste, ¿qué tanto tiempo había pasado de que habíamos salido de la escuela, güey? Como un año. Como un año. Sí. Como un año que yo lo empecé... Salimos de la escuela y yo empecé con puras fotos, 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 fotos. Y... O sea, que más o menos aprendimos a hacer sushi al mismo tiempo, tú y yo, güey. Sí, más o menos. Porque ya ves, tú no sé si te acuerdas, yo el último año yo no estuve. Estuviste trabajando en el factory, ¿no? Sí. En el factory. En ese último año, entonces, yo aprendí y tú el año es que el año que siguió, tú aprendiste. Así es. Hacer sushi. Y, pues, las fotos, sí, es un trabajo que es por temporadas, ¿no? Entonces, había momentos en que, pues, yo estaba para el perro que no traía ningún peso porque, pues, no había trabajo. Y, pues, yo dije, pues, ¿cómo le hago? Pues, ¿cómo le hago? Y, pues, salió esa idea. Y, pues, ahí con chambitas que salieron de la foto, se invirtió al sushi. Y, pues, ya semana por semana, pues, había movimiento de dinero. Aunque me quedaran 100 o 200 pesos, pero, pues, ya traía, pues, para comprar una coca y unas ahoritas, ¿no? La idea del sushi nace porque una tía te ofrece... Te ofrece... Enseñarme. Enseñarme. Y, pues, me ofrece, pues, la opción esa que puedo hacer. ¿Y tú hiciste algún cambio? ¿O así como lo aprendiste con tu tía, así es el sushi? Sí. Este... Con el tiempo se hicieron pequeños cambios. Eh... Por ejemplo, yo empiezo y empiezo con una horneadora chiquita, ¿no? Ah... Como al mes, eh... Se esparpaja. Y, pues, no tengo la manera de ir a comprar una horneadora, pues, ahí en el salado. Ajá. Entonces, caigo yo, empiezo a gratinar los quesos en el micro. Y, pues, nomás gratinaba y echaba. Y, pues, desde mi menú desaparecieron los horneados. Era más rápido, pues, sabía casi igual. Nada más no tenía la costerita, pero sabía bueno. O sea, no era un gran cambio. Y, pues, así quedó. Este... De mi menú hasta ahorita no hay horneados. ¿Ahorita tampoco hay horneados? No, no hay horneados. ¿No hay sushi horneados? No, no tenemos sushi horneados. ¿Nadie un salmoncito? No. Tenemos planeado meterlo. Sí lo vamos a meter. Ajá. De hecho, tenemos una horneadora. Para abrir el sushi aquí en Culiacán, compramos una horneadora más grande. Pero no lo hemos usado. Pero no lo hemos usado. Ahí está todavía. Pero sí, necesitaba en los planes meterlo. Lo que sí se cambió completamente fueron los nombres. El nombre del sushi y todos los nombres de los sushis. Yo les puse... Yo les puse otro nombre. Ok. ¿Cuál es el hate que más te llega, güey? El hate que más me llega. Con el que más peleas. Güey, güey. Es que casi no me llega, güey. Ah, ya viene. No, la neta. La neta, casi no me llega. Pero, este, pues siempre hay gente que sabe más que tú. Siempre hay gente que sabe más que tú. Pero, ¿en qué tema? A ti, en tu caso, pues. En mi caso... A mí me dicen mucho, güey, que... Lo que me han dicho últimamente es que descuido el canal. De que, no, pinche morro, que te la pasas de flojo, que no subes videos y que para allá y que para acá. O sea, y no les contesto en mala onda peleándome, ¿no? Pero sí les iba a contestar, no. Y que, fíjate, pues les doy una explicación, ¿no? De que, no, es que, pues, me quita tiempo y a veces, pues, no puedo. Este, pues, tengo tres trabajos y está cabrón. Ahí está, está cabrón. ¿Qué tan cierto es ese comentario? O sea, ¿qué tanto has descuido a tu canal? ¿Qué tanta verdad le pones a ese comentario? ¿Qué tan verdadero es, pues, ese hate? Porque uno sabe qué tan verdadero es. A veces es un hate que te molesta, pero sabes que hay algo de verdad. Sí, no, es que sí es verdad. Es verdad que descuido mi canal. Pero hay una razón, pues. Hay una razón que es trabajo, pues. No es como que... Lo único que no es verdad es que porque, pues, estoy de flojo. Eso no, porque, pues, estoy ocupado en otras cosas. Pero ¿sabes qué pasa, güey? Bueno, esta es mi experiencia, ¿no? Ya me dirás tú si también te pasa lo mismo o no. Pero en mi experiencia, güey, es muy difícil, este... Tener un negocio fuera de YouTube y aparte de YouTube. O sea, es bien difícil, pero machín. O sea, y supongo más que cuando es un negocio físico, todavía más. Sí. A veces la gente no alcanza a entender qué tan difícil puede llegar a ser eso. Pero es bien difícil. Justamente, creo que una vez platicando con Gusgri, ese güey tenía unas barberías, güey. No sé si en algún momento supiste. Ese güey tenía unas barberías. Creo que al final dejó una nada más jalando. No sé si todavía esté. Pero en el momento que platicamos, sí había dejado jalando una. Y me platicaba, pues, de que... Eh, güey, es que la neta, sí está perro tener negocio fuera de YouTube. Pero sí te quitan un chingo de tiempo. Y a veces más cuando eres así como muy exigente con lo que quieres. Como que no estás tan acostumbrado a delegar y a decir, ok, yo ya no voy a estar en el lugar. No hay pedo. O sea, como que tienes de alguna manera que estar ahí, pues, como que está, 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 dando seguimiento y todo. Y, pues, este güey dice, sí, sí se ganaba en las barberías. Pues, o sea, yo era el que mandaba a la gente, los clientes y todo el pedo. Pues, así había clientes, pero era mucha chinga. Entonces, cuando saqué cuentas, no, o sea, realmente ganaba más haciendo videos que lo que generaba la barbería. Porque, aparte de la barbería, pues, hay una renta que pagar. Hay, hay empleados que pagar, hay servicios que pagar. O sea, al final de cuentas, está el negocio jalando, pero hay gastos de por medio que sí o sí se tienen que hacer mensualmente. Y al final, pues, la utilidad no era tan redituable como para decir, ok, por así decirlo, esto no me lo dijo Woodgrid, no, pero por así decirlo, la barbería, vamos a suponer que al final de utilidad, vamos a suponer que al morro le daban 30 mil pesos de utilidad. Utilidad ya para él. Dice, esa madre me la gano en dos videos o en un video, güey. Y los voy a hacer en un día, güey. Pues sí. O sea, no, no le veía él como esa rentabilidad de estar tanto tiempo. Y a veces pasa, güey, porque a mí me pasó con Bernie Clotting, donde cuando más me enfocaba en Bernie Clotting, más también descuidaba acá. Y yo decía, pero, güey, o sea, en Bernie Clotting a veces de utilidad quedan 40, 50 mil pesos, güey. Yo me los puedo ganar más rápido acá, güey. Y así, pues, no sé si te ha pasado alguna vez que sacas cuentas y dices, güey, pero te digo, esa es mi experiencia porque a lo mejor yo puedo llegar a tener más ingresos de YouTube que tú. A lo mejor tú dices, no, pero es que a mí así no me salen las cuentas, así como a ti te salen. Es que yo me pongo a pensar y digo, si me aplicara, si me aplicara como debe ser de estar haciéndose en vivo. Antes del sushi, yo hacía en vivo una vez a la semana, ¿no? Y sí, pues, quedaban que esos mil, dos mil, hasta tres mil pesos, pues, en una sentada de dos, tres horas. Y, pues, ahorita ya no puedo. Y, pues, si me aplicara, a lo mejor sí. Este, y podrías empezar a llegar a una audiencia más grande y generar más de lo que generas, ¿no? Pero sí me pasa mucho que, más que nada, de estar o no estar, o sea, estar o no estar, este, no es tanto el problema, sino que te cansa mentalmente y te ocupa mentalmente de que, pues, no te deja pensar, este, pues, estrategias o videos, más que nada, de qué es lo que puedes hacer para gustar o generar contenido de calidad. Este, te consume mucho tiempo en lo mental. Y, pues, sí, yo casi, pues, todas las semanas, casi todos los días voy, ya por las noches, un rato, y, pues, hasta que se termine. Ok. El squad, güey, ¿por qué desapareció, güey? El squad, porque cada quien agarra su negocio, güey. Esa es la pregunta que de las que más me llega a mí últimamente, güey. ¿Por qué desapareció el squad? O sea, ¿por qué, por qué ya no grabamos juntos? Pues, no sé si te llegó a pasar en algún momento que era una de las preguntas que más te repetía. Y siempre preguntan, siempre cualquier, cualquier encuesta que suba, bueno, cualquier, para que tengan preguntas en Instagram, este, siempre te dan preguntas, ¿cuándo me he ido con el squad? O que tú subes un video, como, por ejemplo, acabo de subir un tianguis, eh, estaría perro que lo hicieras con el squad. Sí, sí, sí. Si en cualquier video, eh, pero hablo con el squad. Sí, me pasa un chingo de que hago un video y, ok, este video está perro, pero hablo con el squad. Sí, pero hablo con el squad. Es que yo creo que el, el, el squad como tal llegó a tener, pues, un vergal de engagement con la raza, pues. No sé si es bueno, a veces hay pro y hay contras. Yo no sé si sea, si sea más bueno o más malo el hecho de no hacer videos juntos tan seguido o que no haya sido tan, este, llevarlo así como al límite, pues. Porque también hay unos contras bien culeros, güey. Que se acaba. Que se acaba. Sí, una vez que se acaba, pues. ¿Qué pros y qué contras ves tú, güey? El pro. El pro que puedo ver es que podemos tener como una tendencia, este, acelerada a corto plazo de, de, pues, estar generando de, en tanto ingresos como vistas, como suscriptores y todo lo que quieras. Entonces, pero, pues, digo que a lo mejor puede ser algo que tenga fecha de caducidad y, y, pues, esa sería la contra, ¿no? De que, pues, tiene caducidad y, y, pues, puede llegar un momento en que se acaba el chiste y que te vayas tú solo y nadie te va a ver. ¿Por qué? Porque la gente va a estar acostumbrada a verte en un equipo y no a verte solo. Sí, el contra es que, 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 que si lo llevas a la fecha de caducidad, cuando llegue a la fecha de caducidad, probablemente si tú te quieres abrir como, como un grupo, pues, de música solista, ya va a ser muy difícil que te sigan a ti como solista, pues. Es como esos grupos que pegan machín, pero ya se aleja o alguien de solista y se va a la vez. Ya camino. Entonces, creo que en algún momento cuando recién empezábamos, yo le decía al Roche, pues, de que, eh, wey, pues, ve abriendo tu camino también para que la raza te siga a ti por ti solo, pues, no por mí. Porque en aquel momento, pues, no estabas tú ni nadie. Pues yo le decía, porque el Roche era el que salía conmigo, yo le decía, para que la gente no te siga por mí, pues, sino que también empiezas tú como a agarrar tu propia audiencia. Y creo que de cierta manera lo logró. Y es algo que yo digo, eso sí se hizo bien, pues. Se hizo, se hizo a toda madre. En el tema tuyo, pues, creo que al final de cuentas, wey, todos empezamos muy adultos, wey. En este pedo, wey. Estoy seguro que si hubiéramos empezado a los 18 años, wey, ¿cuánto tenemos ahorita? O sea, ¿cuánto tiene el squad? 4 años. Vamos a poner 4 años que se formó. Imagínate si hubiéramos empezado a los 18. 22, wey. Todavía se... ¿Tú te acuerdas a los 22 años que estabas haciendo? Eres un pendejo, pues, wey, que todo. Abriendo el sushi, wey. O sea, no tenías ni... ¿Sabes? No tenías un propósito en la vida. O sea, era lo que saliera a la verga, lo que... Ah, sale. Entonces, pues, te digo, imagínate que hubiéramos empezado a los 18 el squad. Ahorita tuviéramos 22. Wey, pues, no nos costaría nada seguir haciendo pendejas juntos. Porque no había como... O sea, ahorita cada quien tú tienes, pues, lo del sushi, lo de las fotos, lo de... Ahora, pues, está lo de tu hijo. Ya tienes otro hijo. Entonces, ya tienes como más obligaciones como adulto. Entonces, obviamente... Pues, obviamente tu tiempo no está tan pelado, pues. El Rojo, pues, también trae su rojo, trae su canal. Que esto, que se va a pedir viaje, que ta, ta, ta. Que esto y que lo otro. El niño, wey. ¿El niño qué está haciendo, wey? El niño, pues, supe que fue a Ciudad de México, pero... Es el niño jetón, le digo yo. Es el niño jetón. Sí, ya andaba mucho con los jetones, ¿no? Sí, sí. Es que siento que el niño, wey, como que ahorita... Trae la pila que a mí me hubiera gustado que trajeran el squad, wey. Sí, verdad. O sea, yo digo, yo lo veo y me da gusto, wey. O sea, me da gusto que traiga ese ímpetu de hacer videos. Este, pero siento que ese, ese, ese mood que trae ahorita, me hubiera gustado que lo hubiera tenido cuando, cuando, pues, hace dos, tres años, pues. Ese de, de, de querer chambear, pues. Sí, porque hace dos, tres años, pues, sí jalaba, pero como jalaba, no jalaba, ta, 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 sabes, como que era un entra y sale, entra y sale. Y ahorita trae ese mood. Espero que no lo abandone. O sea, ya anda dándole con, con los videos. Pero como que sí, obviamente, él se dio cuenta y dijo, la neta, ahorita el squad no está jalando como tal. A la verga, dijo. Y se fue, se empezó a hacer videos con otra raza, pues. Pero, pues, veo que, como que le ha ido bien, ¿no? Como que sí, sí. Pues, le ha medio funcionado. De repente se agüita. ¿Qué? Porque no le va bien, porque... Pero es que el niño a veces sus videos son muy... Son arriesgados, wey. Sí. O sea, como que se niega, se niega a unirse al sistema, wey. Y eso de su personalidad, pues. De hecho, yo creo que de los cuatro, de los cinco, wey. Yo creo que el niño es el que menos se vendería a un sistema, wey. O sea, de que... O sea, es más fácil que a ti te diga una marca. Oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar 50 mil pesos por esta mención. Pero, pues, tienes que decir esto, y esto, y esto, y esto. Y no está permitido esto. Y tú dices, pues, va, me adapto. Pero el niño siento que... No, espérate. No es mi forma de pensar y no voy a ganar. No, espérate. Es que... No, no lo voy a decir yo, a ver. No voy a decir eso. No voy a decir eso. Sí, pues, entonces... Porque lo que haría en ese video es mentir. Pero, o sea... Está bien. Vuelvo a lo mismo. Tiene sus pros, tiene sus contras, wey. O sea, sus pros, pues, es que... Pues, si eres muy apegado a tus ideales, wey. El contra es que vivimos en un mundo capitalista y globalizado, wey. Te tienes que adaptar a lo que... Donde a veces, pues, wey, pues... No me gusta mucho esto, pero... Decir esto, pero, pues, lo voy a decir. Digo, mientras no chingues a las personas, pues, eso sí está contra yo. No, no, nunca pretendo chingarme a la gente de una estafa o algo que sea realmente estafa. Jamás, eso sí jamás lo haría, pues. Pero la publicidad existe desde tiempos inmemorables, wey. O sea, Coca-Cola, wey, te dice que está toda madre, wey. Y es una puta bebida... Este... Dañina. Dañisísima, wey. Y te venden comerciales de Navidad bien bonitos, wey. Y de familia, wey. Ajá, y de la familia que se... Ajá. O sea, las trípulas trae... Pero hay amor, wey. A eso voy con eso de que... Por ejemplo... No sé si viste cuando Cristiano Ronaldo quitó las coquitas. Ah, sí, mon, que bajaron. O sea, el vato tiene ideales del deporte bien cabrones. Y el vato ni siquiera le tenía que tomar, wey. Nomás que estuvieran ahí. Pero el vato dijo, a mí no me liguen con esta pinche marca, wey. O sea, pero pues también ya estamos hablando de un vato que tiene la puta vida resuelta. No, no ocupa. Que no le cuesta nada, wey. No ocupa Coca-Cola, pues, flico. Así que no se preocupa. Ay, me voy a regañar Coca-Cola, no. ¿Sabes quién? ¿Quién me...? ¿Qué youtuber se fue por esa línea, wey? Y está perro llegar a ese nivel, wey. Pero yo creo que todo a su tiempo, wey. Por ejemplo, Jacobo Wong, si lo conoces. Sí, sí, sí. Ese güey está... Ese güey ya dice... A mí me vale ver si las marcas me contratan o no. Y lo dice así abiertamente en cada video que puede, wey. A mí me vale ver si las marcas me contratan o no. Yo voy a decir lo que quiera de tal marca. Si es buena, si es mala, si para mí funciona, si para mí no funciona, ta, 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 ta. Le vale pito porque dice que él, pues, le va muy bien con los videos y con la marca que tiene de Amigos Cool y todo el pedo. A mí me valen pito las marcas. Pues, contratarlo sería como que... Pues, es un arma de dos filos, ¿no? Este, te voy a contratar, vas a decir lo que tú quieras. Pero el pedo sí... Pero si dice un comentario bueno, pues... Te vas en grande, ¿no? El pedo es que él ya se alejó, wey. No le interesa. No, no. O sea, él... Sea bueno o malo, no le interesa. Él a todas las marcas en este momento le está diciendo que no, pues. No va a trabajar con ninguna marca, pues. Si él se pone algo es porque quiere. Si él toma algo es porque quiere. Si él me recomienda algo es porque quiere. Pero no está trabajando con ninguna marca. O sea, se cerró. Él solo se cerró las puertas de trabajar con cualquier marca. Al menos ese es su ideal en este momento. Pues no voy a trabajar con ninguna marca. Me vale. Y que le pueden ofrecer buena feria porque ese wey está teniendo un alcance ahorita bien cabrón, wey. Entonces le pueden ofrecer una buena lana. Entonces, verga, wey. Llegar a ese nivel donde qué tanto tienes que estar generando. Para ya no querer promocionar nada. Ajá. Para decirle que no a un extra. Porque al final de cuentas ni siquiera es un dinero que necesite. Imagínate que llega con el Coca-Cola. Hablando otra vez de Coca-Cola. Llega y le dice, oye, 200 mil pesos por un comercial. El vato no lo necesita. Pero es un extra que, no mames. Ay, que 200 mil pesos, sí. Sí, es una alivianada. Con ese pago la renta, o pago el carro. No, o simplemente los ahorra porque no necesita dinero para pagar renta, ni para pagar carro. Ya tiene todo cubierto, pues. Y le sobra, estoy seguro. Pero, pero de todas maneras sigue siendo un extra que, aunque tengas dinero. ¿Cómo le dices que no a 200 mil pesos, wey? Sí, es como si, pues de morrío te traes mil bolas y te ofrecen otros 500. Y dices, ah, no sé, a lo más. Los 500 bolas. Pues bueno, Miguel, vamos a pasar a la serie de preguntas, wey. Aquí con la raza. Vamos a ver qué es la raza que está preguntando. Así que, vamos a empezar. ¿Cuándo el video del chino Antrax habías prometido? A cabrinjo. Es que, no sé si lo dije, pero sí andaba viendo la manera de conseguir ese video. ¿Pero qué era o qué? Este, era la tumba. Ah, la tumba, ok. Bueno, siguiente pregunta. Dice Gerardo Bienbajo Díaz, ¿cómo le vas a poner de nombre a tu bebé? De niño, todavía no sabemos. Tenemos, tenemos, hay más o menos, ¿cómo, cómo era, amor? Pues de que eran muchas. No, pero teníamos como tres ahí. A ver, algunas que te cuerdan. Como... Einar. Einar. Esa era una opción. De niña, sí, ya lo tenemos. Es mía, Valentina. Si es niña, es mía, Valentina. Ese ya está como más claro. Sí, ese ya está claro. Pero de niño, sí, sí, todavía andamos ahí buscando. ¿Y va a hacer relación? Sí, güey. Sí, vamos a hacer relación. Esa madre, por lo que he escuchado, es de que no te dicen, ¿no? Ni a ti ni a ella. No, no sabes. Y ya hay un momento en el que, pues, revientas un globo, tiras uno. ¿Y el globo quién lo hace, güey? Este, creo que hay como que, pues, ahí donde venden regalos y esas cosas, te venden ese tipo de papelerías. O sea, el que ve el sobre es el que hace el regalo. Sí, tú ya le llevas el sobre. O sea, un desconocido sabe primero que tú. Sí. Pero, pues, es un desconocido irrelevante que no le importa qué vas a tener, ¿no? Bueno, continuamos. Dice, Saulo Salazar, ¿se necesita mucho capital para emprender? Pues, Miguel Ay dice que con ocho mil pesos. Con ocho mil pesos, yo... Aunque estamos hablando de hace diez, ocho años. Igual eso es por la inflación. Esos ocho mil ahorita ya representa unos quince a la mierda. Unos quince puede ser. Sí, porque el... Cuando yo empecé, el alga costaba ochenta pesos. Ahorita... El frijol estaba en... En mi tiempo, ¿de acuerdo? El frijol estaba bien barato, pero este ya lo... No, no, no. Al lado, costaba como sesenta, setenta pesos. Ahorita está arriba de doscientos. La res costaba noventa y cinco, ¿me acuerdo? Ahorita cuesta ciento cincuenta. Y así, güey. Bueno, siguiente pregunta. Alex. ¿A quién mata, se caja o que se coge el squad? El amor resuelto un chingo de veces, ¿no? Sí, ya no me acuerdo, pero... Sí. Hasta en un video que hicimos. Pero yo no me acuerdo, güey. No me acuerdo tus respuestas. Creo que te maté a ti, güey. Este, cogí con el niño y me casé con el Rush. Sí. Sí. Creo que esa fue mi respuesta. Bueno, igual, vamos a ver si es cierto. Aquí lo va a poner el compachecho en el clip. A ver si lo encuentro, güey. Se lo va a encontrar, güey. Se llama Secretos de la Escuada, algo así. Ah, es cierto. Sí, es cierto. Aquí va el clip donde Miguel Axe hace como tres años respondió esa misma pregunta. Vamos a ver si es exactamente lo mismo. Vámonos. Héctor Eduardo Ángel. ¿Qué es lo que considera más complicado en un negocio que tiene que ver con los alimentos? Pues, una de las cosas que más se me hace complicado a mí, güey, pues, es el personal, güey. Pero, pero, eso aunque no sea de alimentos, ¿no? Sí. Sí, aunque no sea de alimentos. Este, el estar surtiendo todos los días, güey. Todos los días son compras. Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días son compras, güey. ¿Todos los días? Todos los días, güey. De lunes a domingo, todos los días hay compras. ¿Todos los días? Todo. ¿Por qué? Pues, a lo mejor puedes tener un stock muy grande, pero, pues, siempre hay algo que se te termina. Hay algo que falta. Y cosas bien sencillas, güey. Cosas bien sencillas. Que bolsas, que plásticos, que proteína, que verdura. Para empezar, la verdura tiene que estar fresca, güey. Entonces, todos los días tienes que comprar verdura fresca. Igual, la carne, todo tiene que ser fresco. Y para poder ser fresco, este, todos los días tienes que hacer las compras. No tener, no que sea comida refrigerada siempre. Porque, pues, el sabor te va a bajar, la calidad te va a bajar. Y, pues, no queremos eso. Bueno. Siguiente pregunta. Gabo 22. Con todo respeto aquí para la señorita presente. Si tuviera que chupar una mano muy sucia, llena de mierda. O una mierda muy limpia. ¿Qué chuparía? A la bestia, güey. Una pinche mano así en un caño, güey, de mierda. Una chupa. Yo la mano, güey. Sí, la mano, güey. O sea, el sabor de boca te lo puedes quitar. Pero la experiencia, la experiencia esa no está fácil. No, chupa una, güey, no. Te voy a contar una anécdota. Ah, no, no, no. Chupaste uno, güey. Entonces te he olvidado. No. Estábamos cotorreando. Ayer estaba aquí el aldo, el seco. Ajá. Y no sé, güey, de qué salió. De que yo le dije de que es que está bien peludo, pues, el aldo de las piernas. Y le digo, güey, está bien peludo. Esa madre, cómo tener el fundido, tú. No, pues, bien peludo también. Le digo, güey, güey, ¿sabes quién tiene así también? El panique, güey. Panique también está bien peludo. Y le digo, güey, imagino que ustedes dos fueran gays, güey. Y se estuvieran andando bien duro, güey. No me imagino ese cuadro, güey, peludos. Así los dos. Y nos empezamos a cagar la risa, güey. Y dice el seco, no, güey, imagínate esta madre, güey. Que el panique, güey, me diera una mamada discreta, güey. Ya es que el panique saca mucho lo discreta, güey. Y ya es que tienen los ojos así como, ándale, así. Y dice, imagínate, güey, que me agarra lo huevo así. Y que me haga. Y de repente. No, mami, me estoy a cagar la risa porque, imagínate, paniqui, panucho le dice a la gente. Panucho. Una mamá discreta, panucho. Vayan a la lista de grabar el panucho. Y díganle. Dale una mamá discreta al seco. No, díganle, pregúntenle, ¿cómo sería una mamá discreta panucho? Se va a cagar. ¿Por qué la gente me está preguntando esto? Rosca le va a decir. Bueno, siguiente pregunta. Eruvía, el guión bajo. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido en el restaurante? En el restaurante, güey. Una vez que me quedé sin gas, güey. ¿Sin qué? Sin gas. ¿Sin gas? Sí, güey. A pleno, a pleno. A pleno domingo, güey. Que es el día que más vendo. Sin gas, güey. Este sillí estuvo muy feo porque... ¿Y qué pasó, güey? ¿Cómo no supiste o qué? Porque, pues, según nosotros habíamos echado, pues, ya no ocupábamos más gas. Y, pues, llegó el domingo y tronó que no había. Y, pues, ahí andábamos en chinga buscando la manera de conectar un tanque de gas, pero nunca pudimos. Porque el gas es estacionario. ¿Tuvieron que cerrar o qué? Sí, pues, el gas estacionario no es como que tengamos que cambiar de tanque, ¿no? Y era o que sirviera la freidora o sirviera la arrocera. Y sí cerramos, güey. Como a las cuatro o cinco ya dejamos de recibir gente. Y, pues, sí me agüité, güey. Porque, pues, teníamos como unos dos meses de haber abierto. Un mes, dos meses de haber abierto. Y, pues, sí lo sentí como que chale. Chale, este, pues, de que no estaba haciendo las cosas bien, pues. De que, pues, ¿para dónde va esto? ¿Qué está pasando? Y se me hizo un error muy grave, pues. Se me hizo una metida de pata muy grave. Entonces, sí, yo sí me agüité. Entonces, sí, estuve agüitado. Bueno, la vez que se metieron a cevichurros, güey. ¿Qué rollo, güey? La vez que se metieron a cevichurros. No, sí. ¿Cómo vas a recurrir con tu...? ¿Todavía es empleado ahí en... ¿Cómo se llama? El Santiago. No, ya no, güey. Ya no es empleado el Santiago. Ya lo correcto lo sí. Se salió, güey, se salió. Soy Santiago, güey. Soy Santiago, güey. ¿Santiago? Pero, ¿cómo decía? Simón. ¿Simón Carnal? Simón Carnal. Soy Santiago. Bien raro, güey. Así como, ¿qué trae el Santiago, güey? ¿Qué trae el Santiago, güey? Cagada risa, güey. Sí, después le hice una bromía ahí de que lo corría al Santiago. Es que estaba bien verga el Santiago, güey, porque su... ¿Cómo se llama? Pero es de aquí, ¿no? En Sinaloa. Sí. Pero porque hablaba como chilango, güey. Está bien raro. Pero, ¿es tu familiar, güey? Es mi sobrino. ¿Es tu sobrino? Sí, es mi sobrino. ¿Es menor que tú, mayor que tú? No, es menor, güey. Es que hay veces que eres tío de... O sea, si pasas, ¿no? De alguien más grande. Ajá. Pasa seguido. Bueno, siguiente pregunta. ¿Has tenido alguna nueva experiencia paranormal? Sí, güey. Verga, neta. Sí, la neta, sí, güey. En la casa de mi novia. Pues sí, han sucedido así varias cosas... Paranormales. Interesantes de que... De hecho, una de las subí a mis historias. Pues resulta que yo todas las mañanas voy a dejarla ahí en el trabajo, ¿no? Y pues regresando a la casa se queda sola. Sus papás igual se van a trabajar. Su hermano en ese entonces estaba trabajando y también se queda sola. Entonces, pues resulta que yo llegaba y pues escuchaba que el cuarto de mi cuñado escuchaba la tele prendida. Y pues yo... Pues ahí está él. Este, y paso otra vez y ya me puse yo. Oye, pues si mi cuñado se va a trabajar, ¿no? Y en el cuarto ya le mando un mensaje de que... Oye, güey, ¿tienes la tele prendida? ¿La tienes programada para que se encienda a cierta hora? Y me dice, no, güey, ¿por qué? Ah, no, es que he llegado a veces a la casa y está prendida. Le digo, estío me dice. Pero pasó una vez que como un día o dos días antes me platicó mi cuñado que él había soñado con la muerte. Ahí en su cuarto. ¿Pero cómo soñes con la muerte? ¿Con la calaca o qué? Sí, pues ya como está representada que trae una gabardina negra grande, una capucha y con una hoja así. Y una calavera. Entonces, pues unos de esos días yo llegué y me acosté un rato. Y para cuando me levanté la tele ya estaba apagada. Ya no escuché nada. Y fui a un mandado, regresé y la tele estaba otra vez prendida. Así como que, pues como si estuviera programada una hora. Pues sí, pero ¿por qué se apaga y se vuelve a prender? ¿Por qué se apaga y se vuelve a prender? También ha pasado de que pongo las llaves aquí, voy, regreso al baño y ya no están las llaves. Las buscas, las buscas. Pero ahí en el mismo rato. En el mismo rato, güey. Las buscas, las buscas. ¿Y luego dónde aparece? ¿Dónde mismo, güey? Allá, güey. Sí, te lo juro, güey. Te lo juro. Una vez revolvimos, buscamos un control del aire, güey. Que estaba segurísimo. Sí, sí. Quitamos todo de la cama. Quitamos todo de la cama. No había nada. O sea, este, pusimos las cosas en la cama. Andamos buscando por allá, por abajo, por arriba. Levantamos una almohada y ahí estaba, güey. La almohada esa ya la habíamos quitado. Es que a veces pasa que no, güey. A veces pasa que crees que estaba ahí y no estaba, güey. No sé, güey. Me cuesta un mercado de trabajo, güey. Sí me han dicho que son duendes. Me han dicho que son duendes. La típica. Y también mi suegra me ha platicado de que hay un señor que se pasea, pues, por la casa. Y que nada más al cuarto de mi novia no se mete. Que no se meta ese cuarto, pues. ¿Un vecino o qué? Pues, no sé. Pero un señor, un señor. O sea, un señor. Sí, un señor. Pero un señor real. No, no, no. Pues, un fantasma, ¿no? Un señor fantasma. Un señor fantasma, sí. Un señor fantasma. Está grandote. Es que se me hizo ahora que dijiste, hay un señor que se pasea. Dije, mire, ¿qué puedo ver si quieres? No, señor fantasma. Y sí, pues, esa. Pero no lo conoce. O sea, tu suegra dice, o sea, dice un señor, pero ella no conoce a ese señor. No, no lo conoce. ¿Piensan? ¿Piensan? ¿Ella cree que es el papá de mi suegro? ¿O no? Ah, no. El papá de ella. ¿El abuelo de tu papá? Ah, ok. El abuelo del papá de mi suegro. ¿Piensan que es él? Y no te acuerdas en el depo, güey, lo que pasó en mi cuarto. No te acuerdas. Que tú estabas dormido y que me aseguraron el cuarto, güey. Sí, ya me acordé. Sí, que yo estaba dormido y empecé a escuchar como que me querían abrir la puerta. Y tú estabas en el cuarto de bolas, ¿sabes? Cuando tú estás dormido porque tienes un problema ahí con los ronquidos, ¿no? Tengo un ronquido prominente. Sí, sí. Sí, anunciante, pues, de que ya me dormía. Hay cuentas queridas. Eh, bestia, me quedé yo. Y, pues, yo recuerdo clarito que, pues, nunca, nunca le poníamos ni tú ni yo seguro a la puerta, ¿no? Y, pues, quise abrir la puerta para ver si había alguien. Y, pues, él tenía seguro la puerta. ¿Y tú escuchaste que alguien le pudo seguro? Es que, como que, como bien, como que querían abrir. Entonces, ya abro yo. Y, pues, me quedo así parado. Y, pues, del miedo, pues, ya, ya, pues, ni salí del cuarto. Nomás cerré. Y ahora sí ya lo aseguré. Para que no entrara la persona que me pusiste. Oye, güey. El Yossi me platicó que ahí en el panteón de ensalado. Él fue, se cayó. Sí. ¿Pero fue en el panteón de ensalado o se cayó? Sí, sí, en el panteón. Que según ellos sí vieron algo que no sé qué y que la cámara dejó de grabar. ¿No te platicó esa? O sea, que el celular con el que estaban grabando dejó de grabar. Dejó de grabar. Sí, dejó de grabar. Y sí vieron algo. Sí vieron algo y salieron corriendo. Y él se cayó, güey. Se cayó adentro de una tumba. Se cayó. Pero que según el celular dejó de grabar solo. O sea, que ellos jamás. Eso no sabía. O sea, que según esto va grabando, va grabando, va grabando. Y cuando se cae este güey, pues, deja de grabar. Pero según dice el Christian, que él veía el celular, pues. Pero que nunca dejaba de grabar, güey. Ajá. O sea, es como si ahorita estoy grabando aquí. Contigo. Y yo me doy cuenta. Que está grabando. Que está, porque se ve rojo, pues, así. Entonces estoy aquí. Ajá, 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 ajá. Y de repente pasa un fantasma. Ajá. Un fanfama. Un fanfama. Y te toca atrás, pues. Pero yo lo veo. Y me cago. A la mierda, mi gran, güey. Te acaba de tocar un fantasma, güey. Y tú sí, güey. Sí lo sentí, la verga. Y yo estoy viendo que está grabando esta madre, güey. Y ya le paro la grabación. Y que según cuando la vieron, en ese punto. Dejó de grabar. Sí. O sea, hay cuenta que aquí ya en este punto. Pues ya, en el punto del fanfama. Se cortó. Se corta la grabación. Como si el fanfama hubiera agarrado el teléfono y hubiera recortado el video. Y hubiera cortado, cortado. Ni siquiera borrado. Cortado el video. Cortado el video. No sabía eso, güey. O sea, que. No me habían dicho. Si supe que salieron corriendo porque vieron algo, ¿no? Y ahí fue donde se cayó el Yossi. Y ahí fue, pues eso es completamente real. Porque sí se metió un putazo, güey, ¿no? Un buen chingazo se metió todo aquí. Y creo que lo acaban de operar, güey. Sí, mon. Lo acaban. No tenía como ni 15 días que lo habían operado. Y se pegó un buen chingazo. Me acuerdo que le habló la Yaren y la Yaren le pegó un chingazo, güey. Ah, ¿no andaba la Yaren ese día, güey? No, no andaba la Yaren. Pues así, güey. Esa historia se me hizo... No sé si me la inventaron los güeyes, pero... Pero así se me hizo bien acá. Si fue un invento, fue un invento perro, pues. Sí, está perro. De que a la mierda, güey. O sea, está de película. Está fuera de lo común, pues. De que la niña... Ajá. Es un nuevo... Sí, sí, sí. Un nuevo formato. Un nuevo formato. Es un nuevo modus operandi de los fantasmas. Sí, si cortan los videos ya se hicieron informáticos también. Son editores. Son editores. Sí, pues a madre, pero... Oye, güey. Por cierto, el podcast del Pantena a mí me gustó un tal, güey. Estuvo bien perro, güey. Ese fue el primer podcast que yo saqué un formato así como diferente. O sea, fuera de estudio. Y está perro, güey. Porque no sé si has sabido más del tema ese del... No, ya no. Es que lo que pienso que puede ser es que se prende una bomba, güey. Es que no es una bomba, Mila, güey. Es que está bien raro, güey. Porque justamente a la una, güey. Siempre a la una, güey. La una en la mañana. Y estábamos empezando a hablar de eso. Y se escuchó, güey. Estuvo bien perro, güey. Y eso que no estuvo tan perro porque había un grupo tocando. Y había fiestas ese día. Sí, había fiestas ese día. Pero si no hubiera habido fiestas se hubiera escuchado más perro. Más suerte. Más perro. Porque, pues, me acuerdo que grabamos ese video de... Este, tu video, el durmiendo. ¿Qué fue? No sé. Pues, fue un especial de Halloween que fuimos al panteón para tu canal. Fue durmiendo, fue durmiendo. Y se escuchó el sonido. Y fue cuando salimos corriendo. Todos pensamos que había sido tú. Todos. Este, y, pues, tú dijiste que no. Pero siempre se queda la duda, pues. Siempre se queda la duda de que... Pero cuando yo fui a grabar solo en el panteón lo volví a escuchar, güey. Ya fue cuando les dije, le ves, el ruido los volví a escuchar. Pero la primera vez que lo escuchamos fue en el video de... En el tu video. En el video de... Ya después yo lo escuché cuando fui a grabar solo. Pero la vez que más nos cagamos fue la primera vez la del video, güey. Sí, güey. Esa madre, güey, salimos corriendo. Eh, güey, parecíamos vacas atoradas en un cerco, güey. Todo que no podía... Nos atoramos en una esquina que no había salido y todo queriendo pasar, pero... Es que escucha ahí en perros, güey. Así se escucha. Pero nomás es... Y se va. Y listo. Y ya al rato... A la bestia. Pero no solo el oírlo, güey. La sensación que se siente en ese momento está muy... Pues muy rara, güey. Si te da un miedo bien feo. ¿Por qué dará miedo, güey? Si se supone que los fantasmas no te... O si te podrán... Bueno, ya metidos en el tema ese... A lo mejor te pueden poseer, ¿no? Eso es lo que dicen, pues. Sí, sí. Pero tú no estás pensando en eso. No estás pensando en eso. En que tú piensas que el fantasma te va a hacer algo. Sí, y sales corriendo y... Pues nada, pues el fantasma hay tan nomás. Te ha quitado la pena. Pero pues... Este... Pues a lo mejor es algo que... Pues algo con lo que nos educan, ¿no? De que... Sí, yo creo que es más... De impuesto. Sí. Que es un tema más cultural. Sí, como que te tiene que dar miedo el cinto. Si yo saco el cinto, te tiene que dar miedo y salías corriendo. Porque tu mamá te iba a pegar. Sí, sí, sí. Entonces, pues, también te imponen que los fantasmas te tienen que dar miedo y, pues, es algo a lo que... Pues, si ves algo paranormal, tienes que salir corriendo. Y es algo... No solamente desde casa, sino que también las caricaturas. Te acuerdas de Scooby-Doo, güey. Ajá. Los cazafantasmas. Sí, pues, nos enseñaron. Que el fantasma... Uy, y tú... Ah, sí. O sea, desde ahí ya te vas como educando de morrillo, pues, que... Fantasma, miedo. Vámonos a ver. Cuando no se demostra que un fantasma te haga algo así físicamente, pues, de que te agarre y te pega una p***a. Un tiso o algo. Pues, no, pues... Que ya metidos en el tema, pues, dicen que te poseen. Pero tú no estás pensando jamás en que te van a poseer. Jamás en que te van a poseer. Nomás en que vas a salir corriendo o algo así. Pues, ya un monstruo, pues, eso sí tiene miedo. De que al hombre lobo, que al chupacabras. Sí, sí, sí. A eso sí, pues, ya es una persona... Ya es algo físico que sí te puede hacer daño, ¿no? Pero, pues, un fantasma, pues, no, no. ¿Tú creíste en el chupacabras alguna vez? Cuando salió esa madre. ¿Sí te acuerdas? Yo estaba niño, güey. Pero, ¿sí te acuerdas o no? Sí, sí, sí. Yo también me acuerdo. Tenía como 6, 7 años. Yo, pues, los mismos antes de haber tenido tú más o menos. Sí, pues, sí se llegó a escuchar de que el ganado ahí en el salado, pues, amaneció muerto, ¿no? Pero, más si sea real o no, no sé. Que, pues, ya como pasan los años, se va demostrando que fue totalmente un invento, ¿no? Es que se demostró que fue... Que fue un invento. Que fue circo esa madre. Sí, totalmente. Pero estaba bien perro, güey. El miedo que se creó, güey. Yo me acuerdo... Sí, la gente no sabía, güey. Ah, a pesar de que yo estaba morrillo, yo me acuerdo, no al 100%, pero sí me acuerdo del pánico que se creó, güey. O sea, en todo México iba a andar por tu calle el chupacabras, en un país tan grande y... Sí, mon, y decían que tenía alas y que era como un pinche y... Como la... Como el de la película El Demonio. No sé si la viste. Ah, sí, mon, anda. De que iban unos... Ah, esa película, me da miedo. Que el camión, ¿no? De los estudiantes. Sí, que iban un camión de estudiantes. Eran como unos universitarios, ¿no? Y se los comía a todos, se los comen. Y que, pues, un monstruo así con alas, pues. Está perra esa película, güey. Sí, está muy perra. Digo, ya no sé si me daría miedo. Es que, güey, uno crece viendo películas que le dieron miedo, pero... Pero yo he visto películas ahorita que me daban miedo de morir. Y yo digo, ¿por qué me daba miedo esa madre, güey? Sí, mon. Por ejemplo, ahorita veo Chucky, güey. No da miedo. Digo, no mames, me da risa el mono, güey. Sí, mon. ¿Te acuerdas la película esta de los gusanos que salían grandotes debajo del desierto? Sí, mon. Sí, mon. Que me daba miedo también. Sí, que ibas caminando y te atragaban. Tenías que andar en el techo. Sí, que disparaban. Sí, mon. De esa madre también daba un chingo de miedo, güey. Pero ahorita la ves y ya no te da miedo, güey. No, dices tú. Por ejemplo, la que tengo ganas de ver que hace mucho no veo así, pero un... Pero yo me acuerdo que me daba un chingo de miedo y no sé qué tanto miedo me ahorita. Es Freddy, güey. Freddy. Ajá. Es que yo nunca las vi, güey. La calle 13. No, nunca las vi. O sea, madre no mames con el miedo que me generaba ese pinche mono, güey. Y fue un boom bien grande, güey. Macizo, güey. De que a la bestia. Fue como que... Fue como Star Wars, pero en películas de terror. Sí, o sea, yo me atrevo a decir que las películas de terror, así en el top 3, estaban Freddy Krueger, estaba Chucky. Ajá. De... Eso también, güey. Eso, el payaso. Eso, el payaso. Si hacemos un top 5, Scream. No sé si te acuerdas de Scream. La máscara de ese video. Sí, sí. Yo la de... Ahorita que estás diciendo eso, yo la de eso, la vi como a los 18 años, güey. Y no me dio miedo. No, y de morrillo, hijo de su p*** de amar. Ese payaso como da miedo. No, pues a este, güey. Sí. Sí, son películas. Yo la vi ya de grandecito y no me dio miedo para nada. Y esos son como los clásicos, pues. Ya después, últimamente, pues ya de que el aro salió... Sí, pues eso sí me dio un chingo de mierdo y se me hizo... Pues se me hace que fue la primer película donde ya un fantasma en forma de humano empezó a caminar así como de descortar... Así, pues, con movimientos raros del cuerpo. Y, pues, pues, es algo que tampoco nunca me hubieras visto, güey. Pues, para cerrar con este podcast, güey, ¿qué video te gustaría grabar con el squad otra vez, güey? ¿Qué video tienes ganas de que el squad se reúna para grabar? Eh, güey, no sé por qué nos están pidiendo el que se duerme pierde tres, güey. Se llevan como cinco de que se duerme pierde. No, güey. ¿Cuántos van? Van tres. Van tres. O sea, ya nos han pedido el de los dardos también me los han pedido, güey. Pero yo siento que si uno rompería es el que se duerme pierde cuatro punto cero, güey. Sí. Pero tendría que ser algo que llevarlo a otro nivel. ¿Qué te imaginas? No sé si tú has estado presente, pues, yo ya lo he platicado. De hecho, hasta con los cevichurros le he platicado de que me gustaría hacer el que se duerme pierde. Pero no nomás con el squad, pues, sino que también estén los cevichurros y todo. Pero en un... O sea, rentar una casa grande, güey. Y nomás para eso, güey. Nomás para grabar esas madres. Entonces, ya si los demás quieren grabar, por ejemplo, rentarla unos dos, tres días. Sobre todo en Mazatlán, güey. Que es donde venden. Donde rentan casas con alberca. Sí, me había escuchado. De que rentan casas con alberca y que tienen cuatro o cinco cuartos y la verga. Y así, güey. Rentar una madre de esas, güey. Por tres días, güey. Viernes, sábado, domingo. Todos los días grabar. Sí. O sea, lo rentamos para grabar el que se duerme pierde cuatro punto cero. Y ya que hacer todas las colaboraciones aparte, pues. De videos más cortos, pues, porque ese sería como el más largo, así, de toda la noche. Sí, es el más cansado. Es bien cansado hacer ese video, güey. Sí, pues, que ver. Es empezar y ver y estar esperando que un p***o se duerma. Que otro se haga el dormido como el Tortas. Como el Tortas. Soy un perro el Tortas, güey. El Tortas, el Tortas. Pero, pues, eso, güey. Si jalas, güey. Vamos planeándolo, vamos armándolo, güey. Hay que darle, sí. Hay que darle. ¿Qué te voy a decir? El primero fue como que... Estuvo bien perro, güey. El del pastelazo. Pero es que ese no fue el primero. Sí, güey. Fue el primero que se vieron pierdes que hicimos, ¿no? Bueno, igual no se me acuerdan bien, porque yo creo que... Sí, don Pastelito rifó ahí, güey. Sí, güey. Rifa, dice. Y mi dignidad, ¿qué? Madre de tu dignidad. Está ahí, güey. Eh, güey, ¿te acuerdas del vergazo que le dio el Tortas a la... A la lámpara, güey. Que ya le hemos hablado de que esa madre es falso, güey. O sea, no sé si te acuerdas del vergazo ese que le dio la lámpara. Esa lámpara se apagaba sola. Se apagaba sola. Pero ya hablábamos el comparador y yo, pues, en un podcast donde... Eh, güey, ¿qué c*** de casualidad, güey? Que cuando le pegó el chingazo... Sí, güey. O sea, tenías que haberlo grabado en cámara lenta para ver cómo se apaga antes. Y pega esa madre, güey. Se apaga antes. Tú checaste el clip y se apaga un... Sí, pero es una mamada antes, así de que totalmente coincidió 100%. O sea, los planetas se alinearon así, a la verga. Y se ve bien verga, pues. Si le hubiéramos planeado de que se va a apagar, pura madre. Que era pasada verga, pues, porque el rostro está empatado y la verga. Pero ¿cuántas cosas no grabábamos, güey, sin planear? Y que salían coincidentemente, pues... Sí, un chingo. Creo que de lo que planeábamos, el 50% salía. Y el otro 50% eran puras pendejadas que eran... Que salían sobre la marcha. De que salían solas, sí. Y a veces corríamos con suerte de que salían cosas... Como cuando te asustamos, güey, con el flash, güey. Que te estabas haciendo el sentido. Y es a los que, es a los que. Y yo con un flash tirándose el flashazo por la ventana. De la que me acuerdo un m*** que pasó así, obviamente, así en culero y sin planear. Sí, claro, güey, obviamente. Fue cuando al rol le cosieron, güey. Tú no estabas en ese video. Sí, güey. Yo llegué en la noche con mi hermano. Sí. Sí, güey, que le cayó una puerta aquí atrás en la espalda. Sí, me tocó ver. Esa más tú bien m***, güey. O sea, con todo respeto, pues, tú bien m*** para el video. Pero obviamente, ¿cómo vamos a planear de qué hago? Que te caiga una puerta y que te cosan aquí a la... Fue en el mercado de Garmendia, ¿no? Sí, mon. Donde le cayó ahí una... Esas madres que bajan de los negocios. Bueno, volviendo a la pregunta final del podcast. ¿Qué te gustaría grabar para tu canal, güey, con el squad? ¿Para mi canal con el squad? Bestia, güey. ¿Sabes qué? Pues, no, no, no me he puesto a pensar eso. Pero el video que me gustó mucho fue cuando fuimos a competir la competencia de tiros, tu bochila. Pero sí me gustaría grabar... Pero yo no fui a la vez. Sí, no fuiste tú. Sí me gustaría que nos fuéramos de campamento todos, güey. Pero en fechas adecuadas, ¿no? ¿A la casa es abandonada? No, 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 no. Porque ahí ya no me estoy yo a la b***, pues, muchas veces ahí. Ya no puedo ir, güey. No, y me vale b*** que yo no entro ahí, güey. No, no, pero un lugar bien, ¿no? De que... Ah, algo chill, algo chill. Algo bien, como cuando nos fuimos a Mexiquillo, güey. Ah, Simón. Algo así. Que tampoco fui. Igual que siempre te valió su b***. Igual que siempre te valió su b***. Sí, güey, grabar algo así y, pues, no sé, grabar como que algo de peja con ustedes. Algo de lo que está acostumbrado mi canal, pero ya con ustedes, güey. Como que ese video de haciendo tamales, güey. Eso sí me gustaría grabar con ustedes. A mí me da temas un campamento, pero chill, güey. Chill a cada vez que nos vayamos de campamento, güey. Y aparte le agregues el rollo de la fogatita con historias ahí, güey. Ese video, güey. Ese video lo hice, pues, lo hice ahí en la escuela. De que, pues, todos estamos en una fogata así, güey. Ese sí, definitivamente. Y contando cada quien, pues, experiencias paranormales, historia de terror. Pues, como el podcast, ¿no? Pero, pues, ya sin la producción de un podcast, ¿no? Simplemente, pues, nosotros platicando cosas. Sí, porque parece fácil, pero la producción del podcast, pues, p***a madre, güey. Sí. Es una b***guiza. Sí, es que ustedes nada más están viendo lo que hay de allá para acá, nomás para acá. Pero acá hay un desmadre. Y de aquí empieza todo el desmadre. De este cable para atrás. Sí. Hay un b***guiza de cosas. Pues, bueno, raza. Aquí estuvo el compa Miguel Axe con nosotros el día de hoy, platicando un poco. Fue un podcast diferente al primero. En el primero, pues, obviamente tocamos tema más del rancho. ¿Te acuerdas? Sí. Tocamos tema del rancho, de problemas que he tenido al grabar en ciertas locaciones y todo eso. La neta, no lo quise llevar por la misma línea porque, pues, la neta, me daba hueá como que tratar de imitarlo. ¿Me explico? Sí, sí. Dije, no, mejor que salgan otras cosas. Últimamente este güey anda metido en otros rollos, entonces le empecé a dar mejor por ahí, por ese rollo. Por lo actual. Ajá. Así es que, pues, los que vieron el primer podcast, felicidades. Los que no, chinguense este. Así es. Confórmense con este. Ah, es que, pues, muchas gracias, compa Miguel Axe, por haber venido, güey. De nada, un gusto. Espero que próximamente sí armemos esos videos, güey. La neta, a veces, yo disfruto un legal grabar así con todos cuando ya tenemos un legal de rato, güey. Porque como que traes la espinita de grabar, pues, las ganas. Y a veces se vuelve monótono y... Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, esperemos que se den estos videos. Si se dan, pues, espérenlos próximamente. Yo digo que sí se van a dar, güey. Yo digo que sí. Así es que... Pues, de ponerlos todos a disposición. Pues, espérenlos. Y sin más ni más, nos despedimos. Espero que estén muy bien. Ya saben que yo soy Watsy. Yo soy compa Miguel Axe. Y esto fue Entre Compas. Vámonos. Vámonos. Esto es Entre Compas. El podcast.